Hoy celebramos la memoria de San Charuel, monje Libanés perteneciente al culto maronita. Dedicó toda su vida a la oración. En los templos religiosos principalmente solemos encontrarlo en una postura de brazos abiertos, en donde la feligresía en un acto de acción de gracias coloca lisones de colores, con el motivo de dar gracias por los milagros concebidos por él. Conozcamos juntos la vida de este monje. Nació en el año de 1828 en Becá Cafrá, el lugar más alto del Líbano. A ejemplo de sus tíos se convirtió en ermitaño, es decir, en una persona dedicada a la oración y que vive únicamente con lo necesario. Alrededor de 20 años después recibió el ministerio sacerdotal bajo el culto maronita, el cual profesa la misma fe que la iglesia católica, pero sus ceremonias y lengua oficial varían del ritmo romano. A partir de ese momento el santo se entregó completamente al silencio. En palabras del Papa Francisco, el silencio nos enseña a escuchar. Hacer una pausa en nuestro ritmo cotidiano nos permite estar atentos al llamado específico del Señor. San Charbel se dedicó a esta actividad por 15 años más. Su fama de santidad y sabiduría corrió por toda su localidad. Comía una vez al día, oraba siete, hacía penitencia y se dedicaba al trabajo manual. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1965 durante la clausura del Concilio Vaticano II. Que el silencio forme parte de nuestra vida para que podamos escuchar la voz del Señor que clama a cada momento. San Charbel ruega por nosotros. San Charbel ruega por nosotros.